Rusia revela cómo actúa el lanzallamas pesado TOS-1 a Solntepec en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha mostrado un vídeo del trabajo del TOS-1 a Solntepec durante la operación especial en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo del uso en combate del sistema de lanzallamas pesado TOS-1 a Solntepec en la operación especial en Ucrania. El comandante de Pelotón Iván señaló que hay una verdadera caza de esta arma y de los especialistas. Hay mucha caza para esta máquina, así como para la tripulación. Debido a su especificidad y singularidad, dijo el soldado. Según él, las tropas ucranianas tienen mucho miedo de los cohetes termobáricos del TOS-1 a Solntepec, de los que es imposible esconderse en una trinchera, porque crean durante la explosión una presión excesiva y una bola de fuego con una temperatura de unos 3000 grados centígrados. Como resultado, el enemigo es golpeado incluso a través de pequeñas brechas. El vídeo publicado por el Ministerio de Defensa muestra a los soldados preparándose para disparar y disparando contra las posiciones de las tropas ucranianas. En particular, se pueden observar explosiones volumétricas. Un vehículo de combate Solntepec cuenta con 24 proyectiles termobáricos, que pueden cubrir un área de hasta 40.000 metros cuadrados. Desde el 24 de febrero, Rusia lleva a cabo la operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Vladimir Putin describió su tarea como proteger a la gente que ha sido sometida a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante 8 años. Según el presidente, el objetivo final de la operación es la liberación de Donbass y la creación de condiciones que garanticen la propia seguridad de Rusia. Gracias.